Hola amigos, estamos con un video más, aquí con mi mamá, la Jenny, la Eyma, el ángel que está atrás. La Eyma ya quiere comprar aquí. ¿Por qué? Porque se está caendo. Eyma, ahí no se ve en la silla. Eyma, aquí no se ve en Eyma. Bueno, pues ahí quedó la Jenny, lista y preparada para ir a ver a los novios. Ey, son bromas. Pero no está molestada. Venga, pues ahí va a la iglesia de aquí, no más. Nosotros vamos a la iglesia. Exactamente. Ahí va a esta Vicky yo también, sentadita. Vino a ver, va a hacer con él. Le dijo yo que voy a ir a la misa. Pero pues él se puede quedar aquí. No hay problema. Sí, así es. Ahí está la Patty también. Ahí está la Patty, ahí está la Jenny, como pueden ver, está bien guapísima. Ahí está la Aymita. Me da más asustado porque me dice, el ángel quería grabar. Ahí está Danielito, también bien guapo. Hola. Ay, no. También me voy a poner zapatos bien guapas. Te voy a poner zapatos por dos. Te voy a poner zapatos. No sé, mi hijo, usted tiene que saber dónde son sus cosas. No, 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 no le voy a seguir. Vaya a ver a mi André, no voy a dejar los zapatos. No sé. Yo le digo a él antes. Le digo yo. También el día que vamos a salir le digo yo. Él con él siempre que yo peleé. Y le dice, vaya mamá, vaya mamá. en cambio el ángel no, le dije ayer, ángel mañana vas a salir, le dijo, vaya mamá, lavo sus zapatos, los limpio, los vacío y ya se cambió, con el ángel yo no me quito la vida, con el danielito si un poco, el danielito es muy diferente, cada quien tiene sus, como le dijera yo, se podría decir así, sus ventajas y sus desventajas, lo todo, así como diferente, cambio también, ya cuando vamos a salir, ahí están, mamá, mi zapatos, mamá, mi cincha, le digo yo que no es ordenado, le digo yo que si a mí me sirven las cosas, yo las tengo que ver, yo las guardo, bueno mira, ahí estamos, ya estamos listos, sí, ahí está la pati, ya está la Jenny, ahí está la Eima, ahí está mi mamá, y están todos, ¿cómo? mi mamá siempre guapa, mi mamá siempre guapa, yo miro que vos te ponen así, te cambias, te cambias, te cambias, pero cuando estás aquí en la caja, te pones las faltas, lo que pasa que, lo que pasa que a mí, estos van así con tacones, pero yo para los tacones no sueño y amante a los tacones, le gusta, las sandales, así no van a andar igual que la India María, silencia, si lo suyo, si no se puede ver, voy a hacer el ridículo, entonces mejor voy con haga, y yo siento que voy a andar cómoda, así, 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 yo mismo, mira, te, 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 no mira, te, 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 un oso y un payaso, te está, sabe, no mira, te, el payaso, como pueden ver hoy nos vamos de paseo nos vamos a ir nosotros la pati ella es mi hija grande el segundo, tercero, cuarto, quinto ya tengo cinco años vení aquí Daniel aquí mi familia aquí está el ajelito también el pelo va así usted va a perder a ver si puede peinar usted una te va a padecer quince años quince años quince años y se pone unos latones y es un diome y se pone unos latones y para los caminos ay no, por eso no me pongo tacones ni tengo también casi solo así y como dice la pati que así me miro un poco más diferente pero como ya ve que para estar aquí en la casa como le dijera yo pues que si es cierto como tal vez hay un comentario van a decir ah no pero hasta para estar en la casa te tienes que arreglar pues si es cierto hasta para estar en la casa pero hay veces uno como así o si no se pone así me cerca la cocina los machos de así de ceniza de tisnes uno los destriega se daña entonces a mi me gusta cuidar mi ropa si no me llaman bueno pues ya nos vamos vamos a continuar el video a veces ya más noches más noches perdón este cae como sereno no te estás ya mira hasta donde me llegaste es un belito para desayunar así de tachéreo yo lo voy a dejar aquí de ti si que grande es va bueno pato mamá en ayer me guste un té de bebé petit es un pequeño que buena cochila que así ve mamá y usted así es ¿estás contenta bien? si ¿qué vas a querer que te compre en el cruce? una papita si una papita ¿una papita? ¿y usted limita? una papita parecita un taquito un taquito wow ¿y usted por? me voy a dar un taquito ay por favor porque te voy a pedir tortillas no mucha llena su botecito de agua puro pues no compran nada mamá a Jenny los primos de ella los primitos de Lala y el Esther le dicen Chana Chana le pusieron sobrenombres sobrenombres Chana no pueden hablar bien le dicen Chana a mi le dicen Chana vamos con mis hijos porque si no se nos va a aceptar bueno pues continuamos con el video con el video porque acabamos de venir ya es tarde ya las ocho la mitad si terminó a las nueve ya bien nueve y cuatro no se puede ver ay me duele yo lo voy a cambiar vaya nueve y cuarenta ¿no se sabe? ¿no? ya se quitó el tisne que le hicieron ¿no? como que ahí tiene el pelote y ven no se le ve nada ¿y este? un poquito como es este y a Jenny como es laima también miércoles ceniza cabal cayó ahorita para como se llama entonces ahí se hizo todo esto a no puede grabar allá porque fíjense que allá la par hay como una cantina ¿verdad? y ustedes de que nos fuimos tal vez llegamos a la iglesia como 10 para las 8 ya había empezado y el gentío que estaba que estaba yendo a la iglesia y todavía estaba casi a la mitad la gente que estaba ahí parada todavía que no consiguieron 10 pero gracias a Dios pues ya regresamos ya bendito sea Dios nosotros nosotros nos paramos porque no yo tenía dicho de que iba a ir a la misa ya de última hora como que me estaba molestando un poco la cintura sí entonces dije yo pues no voy a ir dije yo ay no pero dije yo no eso es puro cuento yo dije que iba a ir y que iba a ir y que iba a ir así que me voy ay me dolía algo me dolía así me fui sí la verdad que sí ahorita lo que trajo es sueño no estoy sueño sueño de verdad que sí ajá sueño lo que trajo yo ahorita ya la invitamos cuando nos fuimos no lo comió pero pues ahorita está cenando ella verdad la pati se nos cuando fuimos se nos vino ayer y comió el ángel comiste para mi mamá ajá a la pati también solo yo no se leo ahorita me echó la mi tortita y yo no quiero dormir yo dije yo para la pati que me estoy haciendo para comer y dije que solo para comer que me aguante la comida dos tortillas me voy a comer y más de dos me voy a comer y me dimos pedazes de tortillas me voy a comer una tortilla me voy a comer que aguanto para la nueva si pues si para allá ahorita viene la primera cuestión el primer viernes ¿báyla usted? no creo yo si voy van lejos ah pues si puedes ir hasta donde van pues no tiene hijo no tiene nada en cambio yo si ya caminar bastante la Jenny empieza a llorar y después pide y después pide que la cargue ahorita ya no querían nada ya pedía que la estuvieran encargando y ella pesa y pues a mí me hace daño cargarla mucho entonces por eso pues no voy a ir ahora cuando sea un poquito más cerca tal vez vaya pero ahí si no me comprometo y ya regresa muy noche entonces este muy noche para que yo ande con los cuatro niños y Zulita yo en la calle cuesta mejor no ahora si tu mamá te da permiso ya vos que andas o sea no vas a ir a ningún lado que sea malo pero si a mí si me da mucha pena ahorita como estaba en la calle moto aquí moto allá moto aquí jesús bendito ajá pero gracias a Dios pues no pasó nada aquí en la Argentina también no pasó nada ajá no una señora bien brava dice no esta gente no respeta nada ni porque está la misa por lo menos deberían de respetarla pero ahí si que uno no pudo llegar a la gente de nada entonces este no pude grabar allá y si uno si uno le va a hablar con manera más que resulta peleando si y yo quería terminar el video ya pero pues no no pude pero aquí lo vine a terminar aquí a la casa aquí venimos con una señal una señal para que no nos perdamos siempre cuando ajá pero si nos perdamos porque la mayoría andaba así solo salió de iglesia así ya nos ya nos perdían este como les dijera yo de que siempre cuando es mi pero es ceniza se hace la misa y cuando uno sude se le quita se le quita si ¿verdad? ya se la quito así con la mano otro día va pica si cuando me la pusieron a mí yo sentía que me pica bastante ay no dije que me pica de verdad ¿qué es eso supe más? pues es ¿cómo? es de tizón de tizón yo digo yo digo de que será pati yo miro que la pati como que está más desenvolvida es pintura es pintura usted sí sabe ¿qué es? es pintura pero es una pintura verdea negro como ya lo viro que ya era la pintura que estaba bravo la Jenny sí sabe dice que es pintura pero es una pintura bien negra dice lo metieron a la refri se congeló o se descongeló espero a Dios que les haya gustado y que pasen pues un feliz día de la noche de la tarde también ya viene el día de mayo y gracias a las personas que pues a las personas que me tienen mucho cariño a mí a mi familia les agradezco bastante y las que no pues igual también se les agradece bastante por estarnos apoyando y pues gracias ahí verdad por dejar siempre su comentario que se la pasen lindo verdad no sé que no vaya a subir el video pero de igual manera que sea tarde pero les deseo todo lo mejor verdad y que Dios me lo bendiga y que los guarde donde quiera que vayan verdad así como a mí a mi familia a toda mi familia también verdad yo les agradezco todo corazón por el apoyo que me han brindado saludos bendiciones como todos y pues ahorita vamos a ir a dormir porque ya se nos hizo noche ajá adiós adiós